El tiempo es algo curioso. A veces quieres que se congele, como cuando te diviertes. Y a veces quieres que el tiempo simplemente vuele, como cuando viajas en avión. Porque cuando viajas, ya quieres estar ahí. Por eso, presentamos la tableta Motorola Zoom. Es ultra ligera, delgada y muy poderosa. Tiene una pantalla HD para ver películas en alta definición y disfrutar videojuegos con increíbles gráficos a gran velocidad. Ve tus fotos favoritas donde quieras. Captura momentos con la cámara y graba video en HD. Navega en la red sin límites. Personaliza todas las pantallas con vistas en 3D. Y vuela con Android 3.0 Honeycock. Y lo mejor, puedes tener varias aplicaciones abiertas al mismo tiempo, sin correr riesgos de velocidad. Es más tiempo para lo que te divierte y menos tiempo para lo que te aburre. Y hoy, Volaris y Motorola quieren divertirte. Ahora Volaris y Motorola te prestan una Motorola Zoom con contenido precargado para hacer que el tiempo vuele. Un promotor Motorola por vuelo entregará tabletas a los pasajeros y los guiará para que vivan la experiencia Motorola Zoom. Es tu tiempo. Elige cómo vivir. Elige Motorola Zoom. Y viaja como nunca. Volaris lo hace confortable. Motorola lo hace rápido. Porque divertido, sientes que llegas más rápido. Llega como quieres. Llega en Zoom.